Fallecen con 24 horas de diferencia, siendo esposos de toda la vida. A través de sus redes sociales, Carolina Sandoval siempre suele mostrarnos su lado más divertido. Con sus publicaciones extravagantes nos tiene bien entretenidos siempre. De igual manera, Carolina siempre busca mandar un mensaje de empoderamiento femenino. Así como un shock, enterarte que dos miembros de tu familia fallecen con... Sin embargo, ahora Carolina Sandoval quiso utilizar sus redes para poder rendir un emotivo homenaje a sus tíos, los cuales lamentablemente perdieron la vida, debido a que se contagiaron del padecimiento mundial. Fallecen con 24 horas de diferencia, siendo esposos de toda la vida. Carolina Sandoval le compartió a través de una publicación a sus más de 3 millones de seguidores el siguiente mensaje. Todos saben que amo a mi familia y es lo más importante de mi vida. Hoy, desde Miami, achar a llave con el corazón roto, pero tratando de celebrar la vida de los dos, de los dos más queridos. Les cuento que en estos tiempos de aislamiento, a nosotros también nos tocó despedir. A dos bellos seres humanos por este mal, invisible que conquistó al mundo entero. Ella, mi tía Bella Cruz. Él, mi adorado tío Simón. Ambos perdieron la vida en Venezuela. El 24 de marzo se nos fue mi tía. Y el 25 de marzo mi tío Simón. Tenemos el corazón roto en la guzmanera. No me siento bien. Fui bastante enfática en lo que escribí, gracias a todas las personas que lo entienden. La también periodista, que se ha convertido en una de las influyentes más grandes en todo el país. Reconoció el gran malestar que está pasando ahora mismo su familia. Además, ella aseguró que es un mal que es muy difícil de poder expresar. Especialmente porque ella está lejos de su país. Les prometo que nos vemos pronto de la misma Carolina que ustedes conocen. Ahorita no tengo ganas. En su comunicado, Caro también escribió. Tal vez lo que nos consuela es que el amor. De ellos, mi tío Simón y mi tía Cruz. Fue de película, duraron 56 años de matrimonio. Él daba la vida por ella. Y ella nunca estaba sin él. Ni el partir de este mundo los separó. Amor hasta la eternidad. Mi gente, siempre les voy a recordar. Amen a quienes aman. Y díganles que los aman a diario. Porque la vida es muy frágil. Y aunque el show debe continuar. Créanme que sé lo difícil que es para quienes entienden este feeling. Y aquí estoy. Salí a respirar. Con pestaña y todo. Con sus propias palabras, Carolina también explicó que todo el contenido que veamos próximamente ya está grabado. Caro quiso dar a conocer esto. Asegurando que a veces uno tiene que llorarle a sus familiares durante un día entero. Porque la tristeza es la tristeza. Pero salí un momentito a respirar, a ver a ella. Caro quiso publicar un video repleto de fotografías de su familia. En estas imágenes podemos ver que la familia de Carolina Sandoval es muy unida. En este material, Carolina Sandoval nos empieza a narrar las siguientes palabras. Siempre les he dicho que quien tiene una familia lo tiene todo. Y siempre comento la importancia que tenemos cada uno de nosotros, los integrantes de nuestra familia, en la vida del otro. Hoy día mi familia, la Guzmanera, como nos llamamos entre nosotros, vivimos el sentimiento más grande que tal vez alguien pueda vivir. Que es despedir a dos de los miembros más icónicos, más bellos de esta familia. Pero solo los despedimos físicamente, porque los Guzmán, los de Charayave, estamos juntos para fiestas, para las parrillas, para las lágrimas. Para decirnos adiós, para desearnos siempre lo mejor. Obra siempre para bien el que vive allá arriba. Y nos abre el camino todos los días, porque así es Dios. A través de su cuenta oficial de Instagram, Carolina Sandoval se mostró muy emotiva. Y muy abierta con sus seguidores, al demostrarnos un pedacito de ella. Al abrir su corazón completamente y dar a conocer la gran tristeza que siente. A través de sus historias, ella publicó también una foto de sus tíos, con el siguiente mensaje. Ella, mi tía Bella Cruz. Él, mi adorado tío Simón. Ambos se contagiaron en Venezuela. Y ayer, mi tía se nos fue. Y hoy, mi tío. Tenemos el corazón roto en la guzmanera. Como mi familia, no les puedo explicar el inmenso malestar que sentimos. Y tal vez, lo que nos consuela es que el amor de ellos fue de película. Ni la partida los separó. Amor de ellos es infinito. Hasta la eternidad, juntos. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.